No me puedo ir y ver las preguntas. No puedo mirarlas. No puedo. Venga, venga, venga. No puedo irme las preguntas. Ok, voy. No entiendo nada. Tiene una letra ahí. Huevón, mira la letra. Tiene bonita letra. Es broma. Se entiende, se entiende. ¿Puedo tomar una cosa antes? Sí. Hay una selfie loto. Espera, Nicole se la va a mandar. ¿Está buena esa o no? No es menos. Danilo, ¿es el regalo de...? Demasiado guapo. ¿Está buena? Sí. Demasiado guapo. Muestra la foto por favor ahí en cámara. Estamos demasiado guapos. Demasiado. Explotarte guapo. ¿Cuándo llegaste? Llegué hace seis días. ¿Por qué se mete él? ¿Te quieres sentar tú? No, no, no. Ah, vale. Pero si vamos a empezar la entrevista así y se va a meter, por favor. Tranquilo, tranquilo. Puedes grabarlo también que... Aquí está, sí. ¿El laberito de Walter? Ahí está, mi manager y mi guarda personal, sí. ¿Es guardia personal? Sí, sí, sí. ¿Pero alguna vez la han pegado? Voy a ir a ver de cinturón negro de cara. No, él saca la cara... Él saca la cara por mí. Él me protege todo. Saca la cara por mí. Así que el sábado, si tenemos problemas, ya sabes. ¿En serio, Walter? ¿Vamos con todo? Sí. Ok, me parece. Si no estoy lúcido. ¿Qué te está diciendo que no estoy lúcido? No, ¿qué pasa? ¿Yo no estoy lúcido? No, no estoy lúcido. No, no estoy lúcido. Ah, no jodas. ¿Estás nerviosa o qué? Siempre te has puesto nerviosa conmigo, vea. Es una mala tele para que la gente crea, huevón. Sí, Fabio, no lo entiendes. ¿Te ayudó? ¿Te ayudó? Espérate. Ahí está. Ahí está, Fabio. Ok, Fabio, dice. ¿Qué falta en la pie? Acá está. Oye, tenés un regalón. ¡Ay, sí! Te voy a pasar al tiro tu regalo. Me voy a poner como tú. Me quito los zapatos. Como si estuvieran te rebrados. Ya está, me relajo. Y te regalo una cosa para que tengas acá. Ah, no. ¿La obra aquí? Sí, pues, obvio. ¿Cachai? ¿Y es su talla? Sí. ¿En serio? Sí, que todavía uso. 43. Está bien. 43, 44. Ah, mira. 43, 44, ¿viste? Bueno, para salir de fiesta Walter ahora por aquí. Justo estaba buscando zapatos. ¿Viste? Hasta resuelvo hasta la vida. ¿Viste? Gracias, Fabio. 44, perfecto, hermanito. ¿En serio? Sí, gracias, Fabio. Viste que soy linda. Así que me iba a besar. Otro por ahí. Dios mío. No, no, no. Eso era solo para el reality. Sí, solo para el reality. Aquí esto es cosa serio. Sí. Sí. Eso era solo para el amateur. Sí. 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 Qué fuerte yilla. employer. Dejebruario. Visión. ¡Suscríbete al canal! Sí, porque ya me ha pasado, ya me ha pasado hasta muchas veces Pero mamá, ¿lo puedo googlear? No te va a salir, sale Fabio Agostini Martel Mentira, a ver, búscalo al tira, eso es imposible Búscalo, va a salir Fabio Agostini Martel, seguro Ya vos, dímelo Imposible que salga mi segundo nombre, porque creo que lo he mirado ya Mauricio Hijo de... ¿Sale? No puedo creerlo, loco ¿Pero por qué no te gusta Mauricio? No me gusta, no me gusta, no sé en qué pensaba mi madre Pero si es bonito el nombre Mauricio Fabio Mauricio Todo apellido italiano, nombre italiano Y me pones Mauricio ahí en medio ¿Y cómo querí ponerte? Fabio 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 Massimo Agostini Italiano ¿Másimo? Así se va a llamar mi hijo el día de mañana, Massimo Me gusta el nombre Massimo, es muy bueno Es lindo Es como es el de la... Como Massimo Dutti De la película Con doble S, no Massimo Massimo Dutti Ah, perdón, disculpame Gente, eh... ¿Te gusta tu nombre? Mi mamá me puso Mauricio, no sé por qué, en qué pensaba ¿Tu mamá te puso un nombre? Mauricio, sí, que dice que le gustaba Gracias, Verónica Gracias, Verónica, era la mejor Gracias, Verónica ¿Puedes saludar a la Pipul también, Verónica? Porque no te había visto Ahí se ve, listo ¿A qué hora naciste? ¿A qué hora nací? Ni puta idea Nunca lo pregunté ¿A qué hora naciste tú? Eh... ¿A qué hora nací? No sé ¿No sé? Ah, en la mañana A las 10 de la mañana No sé, no me acuerdo Sí, estaban en el parto también Los chiquillos ¿En qué están ustedes Que me están desconcentrando? A las 11 ¿A las 11? Me acuerdo el día, pero no la hora ¿Qué signo eres? Pisces Como tú Sí, somos Pisces Somos Pisces Mira, te me están desconcentrando ¿Qué pasó? Vamos, no, nada Vale, vamos ¿Qué pasó? ¿En qué están? No, nada Te estaba diciendo que... ¿Están trabajando? Sí, sí, trabajando Ah, ya, muy bien 26 de febrero eras tú, ¿no? Ay, sí, sabe ¡Hijo de años! Me acuerdo, cabrón ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué signo? Ya lo veré, relájate Es una sorpresa ¿Eh? Signo, signo de la palabra ¿Pisces los dos? Ah, por eso me acuerdo también Sí, por eso me acuerdo Tú estás el 2 de marzo 2 de marzo, muy bien Ay, qué romántico Me escuchó algo en el reality Qué bien Me prestó atención Me presté atención Weón, viste, me acordé ¿Qué vamos a hacer el 2 de marzo? Salud Pues pasarla de puta madre Igual que el 26 de febrero Eso Además que voy a estar por aquí en Chile Así que ¿Te viniste por mí? Eh, no Lo puedo decir Puedo decir que con Pamela Es de las chicas Bueno, las chicas con las que mejor me llevo Sí, es verdad Eso no es mentira ¿Ahora? Sí, porque antes también al principio era una cagada Pero bueno, lo importante es el final ¿Pero por qué? ¿Queremos aclarar esa situación? Porque Pamela es un poco jodida Es un poco difícil Tenía ahí su grupito de sirvientes Y claro, como yo nunca fui sirviente de ella Como que chocábamos mucho ¿Por qué sirviente? Dice esa palabra, no es así Tenía amigos Se te ataba el zapato No, mentira Sí, era verdad Mentira Pero bueno, al final nos terminamos llevando muy bien Eso es lo importante Se nota ¿Eso está acá? Por eso nos llevamos bien No, si ahora nos llevamos bien Pivo, le quiero decir la verdad Al último momento igual nos peleamos O bueno, nos terminamos igual peleando No, pero ahora ya por último eran peleas de un día, ¿no? Sí, es verdad Al día siguiente estábamos bien Verdad Los que pelean se aman ¿Cómo? Los que pelean se aman Dirá Mir, ¿estás enamorado? Mejor signo con el que ha estado No sé, porque no creo en los horóscopos ¿Ah, no? No Muy bien No es algo que le presta atención, la verdad ¿Cómo te iba en el colegio? Muy mal Pésimo ¿Qué es pésimo? Muy mal, suspendía todo Suspendía esta educación física Y era el mejor ¿Pero qué? ¿Supendía que no iba a ir a clase? Sí, pero... No sé Era negado Negativo con todo Era un chico muy listo El más listo a la clase se podía así Te leo cuando tiene vida Sí, pero cuando yo... No quería, no quería Estaba negado Pobre tu madre O sea, llegué a la universidad y todo Pero no lo terminé Me puse a trabajar ¿A qué edad me trabajaste? ¿De qué trabajaste? Me fui a Londres a vivir Y me puse a trabajar limpiando platos ¿Y limpiaste el plato? Sí Mucho Por eso dije No voy a limpiar más putos platos de más personas Eso fue algo que me juré No lo había dicho Por eso en Tierra Brava no limpiar los platos No limpio ni un plato, el huevón Viste que yo dije Yo no le voy a limpiar los platos a ningún vago Y eso lo hice y lo cumplí Pues lo pasé muy mal Fue el peor trabajo que tuve Pero me sirvió y me ayudó mucho A reflexionar ¿Y cuánto tiempo estuviste grabando platos? Dos meses Y me salí y dije Esto no es para mí ¿Quebraste algún plato? No recuerdo haber roto ningún ¿Y te hacían pagar? ¿Es verdad? Eso que cuando la gente rompe cosas en un restaurante No Porque sí Lo que sí rompí fueron vasos Cuando trabajé de barman en discoteca ¿Y? ¿Lo ocupaste? Hasta exploté una botella bien cara Me acuerdo cuando estaba en Mala Trabajando en una discoteca muy importante Se llamaba Billones De Flavio Villatore Y me cargué una botella de mil y pico Bastante palabra De miles ¿No estás ilusionando? Sí Me puse nervioso y me tembló la mano Había un jeque ahí Me dijeron vete a servirlo Y yo no había servido mi puta vida Y todo así Entonces se me cayó Y mi hermano estaba en la esquina cagado de risa Porque también estaba de camarero Ah no Sí, pero no me hicieron pagarla Todavía está pagando las expuestas Sí ¿Qué te pareció Tierra Brava? Una experiencia muy bonita Y muy estresante A la misma vez Llena de emociones Muy intensas Sí, es verdad Estabas solo, estuviste solo muchas veces No, pero a mí me gusta estar solo muchas veces O no te das cuenta que yo me iba a la esquina solito a dormir Sí, pero Hay gente que es sola y feliz O no lo entiende Y yo soy una de esas O no lo entiendes tú Y yo tuve momentos que necesitaba estar solo Ya, pero estuviste como dos meses solo ahí Como un mes Tuviste Pero ahora te paras a pensar Y me llevo increíble con todo Así que por algo es Se terminaron dando cuenta La calidad de persona que soy No, me llevo muy bien con todo En verdad Con todo Menos con quien ya sabemos Oye, que no nos vamos a nombrar tampoco No ¿Para qué? ¿Crees que puedes ganar? Sí Siempre lo creí Desde un principio Y ahora que estoy a un paso Que ya estoy en la final ¿Qué es lo más débil de Mateucci? Me tenía que haber dicho eso Me van a petear Pero si están en la final Todo el mundo sabe que están en la final A Mateucci le voy a preguntar lo mismo ¿Cómo? ¿Qué es lo más débil de Mateucci? Yo creo que Yo creo que Su fuerte es el cardio Sí En lo demás yo soy mejor que él Soy más rápido que él Soy Tengo más competencias que él Más fuerte que él O sea, pierde Pero si es verdad que No Pero si es verdad que él tiene más cardio Hay que metirlo Pero va a perder igual Sí, porque me voy a entrenar muy a fondo Y está jodido ¿Crees que el reality está arreglado? No Para nada No No ¿Qué vas a hacer con el premio? Invertirlo para que me genere más dinero Mirad tú ¿Y no va a ser una fiesta por último? ¿Alguna cosa para nosotros? Ah, montaremos algo bueno, sí, obviamente Para celebrarlo Joder, íbamos a estar todos en Perú ¿Vas a venir a verlo? ¿Cómo? ¿Final? ¿Pero? ¿Ah, querés que te vaya a ver? Tiene que ir igual con él ¿Quién? ¿Por qué tengo que ir? A la final ¿Quién dijo eso? Por contrato Por contrato ¿Me voy a enfermar? ¿Justo me voy a enfermar? ¿A quién voy a apoyar? ¿A quién voy a apoyar? Está claro La aceptó La pensó Que todavía Todavía topas tu tiempo para pensarlo No, porque Mateucci me cae muy bien ahora No me jodas Esta chica es bipolar Te lo digo yo Bueno, es que te juro que en la última semana lo pasé bacán en el reality Dice eso Después de tres días dice lo contrario Después de la semana dice lo contrario Es increíble Por eso a Mateucci lo tenías explotado de la cabeza ¿Sí? ¿Sí? Ya, es verdad No, que van a ir tú mejor Obvio Sí Ya está, déjate ¿Pero si perdí? No voy a perder Ay, no No lo voy a permitir Yo no quiero vergüenza después No lo voy a permitir ¿Y de mí? No lo voy a permitir Ok, espero ¿Escucharon eso, querida Pipul? Jamás Vamos entonces con el capitán Vamos con el capitán Mi Pipul te va a apoyar entonces Ok Si te hubiera entrado a un reality ¿Entrarías a otro? Sí ¿Cuándo entras? Ah, no sé Hay que hablarlo Pero de mí, así como pareció Sí Económicamente Me llama la atención Obviamente Claro que sí Ok Muy bien Por dinero baila el mono Por dinero me voy a estar Rusia Si hace falta Y tú también Siguiente pregunta Nos vamos a Rusia ¿Con quién te sigues juntando en el reality? ¿Con quién me sigues juntando? La Warren Contigo, con la Warren Con Nico Con... Voy a verme con el Simón Con la Nicón La vi el otro día A ver ¡Epa! ¡Epa! La vi en la fiesta Que coincidimos en una fiesta ¿Coincidieron? ¿Casualidad? Sí, sí, sí Coincidimos Y había miles de personas Impresionantes Mira tú ¡Qué coincidencia! Te lo juro por mi madre Fue coincidencia Te lo juro No, no, no Habíamos hablado Obviamente hablamos Nos llevamos bien Pero fue coincidencia Ya ¿Y bailaron? No, yo bailo ahí Porque bailo en la estrella Pero cada uno lo suyo Pero estuvimos ahí un rato Con Junior también Junior sí vino conmigo Ah, ya Junior sí ¿Y ella no? No ¿Y después te juntaste de nuevo con ella? Fui con Nico Con la Warren Y con Junior ¿Y te has juntado de nuevo con ella? No Muy bien Por ahora No, no, sí me hablo Me hablo con todo el mundo La verdad Y me llevo bien con todos Hasta con Miguelito hablaste Hasta con Miguelito Que después nos vamos a comer con él Sí, cuando me irá a su casa se rajó Sí Verdad ¿Y con Fran? Está depresivo Sí ¿Y la Fran? ¿Te has juntado con la Fran? No, no me he juntado Pero sí he hablado con ella también Ah, también has hablado Sí, nos llevamos bien Sí, es que yo No terminé mal con nadie Solo con Ya sabemos Me llevo bien con todo ¿Y con tu ex no habías hablado? Sí, me llevo muy bien con ella Ah Terminamos como amigo Qué bueno Terminamos con amigo Y me alegro porque Yo es una persona que amo Que quería mucho Y era ¿Cómo que amo? Amaba Ah, ya sí El cariño todavía está Pero ya es diferente Y le mandamos un beso a la cabezona Porque me cae increíble Un beso a la garote Que la quiero mucho Es muy simpática Es estresante la garoteña Pero muy simpática Sí, tiene lo suyo Pero por lo menos hemos terminado En buenas condiciones Somos amigos Yo le regalaste un polerón mío Que le regaló Ah, tú le regalaste Sí, una naranja Sí, que quería una naranja Viste, que sea amorosa Estaba todo el día con él Ah, era para que me recordaras Qué lindo Sí me acordaba Porque cuando lo veía Mira, un love de la pama Oh, viste No te voy a preguntar En el reality, ¿verdad? No ¿Habrás evento discotequero? Sí, por supuesto ¿A quién tienen que hablarle? De hecho ya tenemos Ya varias discotecas Ahora al norte Te he contendido Sí Mira tú, eh Y empezamos fuerte De hecho, vas a estar tú Y Mateucci al frente Hay guerra Ya partió la guerra de capitanes Sí, guerra de capitanes Dentro y fuera del terreno Mejor momento que has vivido En el reality Cuando tú te fuiste No, no, broma El mejor momento del reality Cuando me escapé con mi ni mí A la fiesta Ah, sí Es que se ha vuelto Que tú me incitaste también Pero obvio Vos querían que le echaran Mira, mira lo que te está diciendo Que quiere ir ¿Qué va a ir? Yo quería que lo echaran Pues si para eso era Porque yo sabía que si él salía Lo iban a echar Tú te arrepentiste De no haber venido con nosotros Sí Porque no les pasó nada Verdad Yo en un momento dije Deberían echarlo De hecho creo que voy a hacer Un reclamo público En parte del contrato Sí o no Que dicen Que uno no debería No debe Abandonar Ni no rescate O sea Es parte de la norma Que no entra en un reality Y es una inseguridad Para todo nuestro equipo Y toda la gente Que está en el reality ¿Qué hicieron ustedes? Se retiraron de ahí Como unos delincuentes Y volvieron peor Que un delincuente Y al final Nos terminaron premiando Por eso Somos los putos amos Imagínate Se escapa Deberían haber echado Y ahora Hay que ganar el reality No, no La verdad que estuvimos Muy asustados Sobre todo yo Nos multaron Nos multaron Sí Y pensé que nos iban a echar La verdad que esa noche Me cae de miedo Fue la mejor noche Y la peor a la vez Fue increíble Todo muy intenso Pero que cuente ¿Cómo se escapó? ¿Cómo te escapaste? Pues todo Me escapé Mediante tú Que estabas conmigo Sentada también en un banco Y London en el futuro London en el futuro Y estábamos así Y se escuchaba la música al lado Porque en la fiesta De Festival de Electrónica Había una fiesta electrónica Lo hacen al lado A cinco minutos Y se escuchaba Boom, boom, boom Las luces Pegando así en las nubes Me estaba volviendo loco Encima con la alcerrona Que teníamos Y dije No aguanto más Me quiero ir a la fiesta Y va a Minimi Y me dice Vamos Minimi Deja de decirle Minimi Miguelito Miguelito Vamos Y le dije ¿Qué? Vamos yo te acompaño Y le digo ¿Qué me vas a acompañar tú Si tú eres un cajón? O Claro Si le dijo Le digo Tú eres un cajón Tú haces todo lo que te dice la producción Te estoy diciendo que te acompaño Digo Tú no tienes huevos Tú no tienes huevos Me dice Digo bueno Vete a vestirte Vienes Viene vestido Con el pijama aquí escondido No lo pasa a mí Te lo pasó a ti el pijama Y tú me dices Mira Fabio Ve como si quiere ir Cámbiate los zapatos El guano iba a ir con los zapatos Con los zapatos Y con una hueva amarilla Y claro Digo bueno Yo pensé que era una broma Pensé que no iba a tener huevos Y digo mira Me voy a poner los zapatos Y te voy a seguir A ver hasta donde llegas Voy Me pongo los zapatos Y lo empiezo a seguir Y empiezo a caminar Por detrás de los arbustos Por detrás de las cámaras Se sabía todos los escondites En el hijo puto Es que es muy divertido Y cuando lo empiezo a seguir De repente hay un agujero Entre las matorrales Y se mete Y miro así para abajo Y veo que ya está En el otro extremo La calle Vamos Me dice Vamos Hijo de Ya me metí Ya cuando salí Dije ya no hay vuelta atrás Lo seguí Lo seguí Lo seguí Y terminamos al final En la fiesta Y así de loco fue ¿Por qué te lo pones? Y ahora voy a decir Que la gente me preguntó ¿Cómo entré? ¿Cómo entraste? El cabrón tenía Las tarjetas de crédito escondidas ¡No! ¡Miguelito! El cabrón Es un zorro Siempre lo dije Es un zorro Tenía todas las tarjetas De crédito escondidas Con la billetera Hueones Yo nunca tuve mis tarjetas Porque yo le dije Hermano Y ahora como entramos No tenemos dinero Me dice Tranquilo ¡No! Y me enseña así La billetera Y dije Hijo de puta Y ahí entramos Así que fue la mejor noche ¿Por qué les decían el daño? Ah, claro Me lo tuve Se lo puso en cita Me lo tuve Bueno, sí Después salieron Todos los videos graciosos Él encima de mí Bailando y todo ¿Por qué te lo pusiste de arriba? Porque había miles de personas Y si se me pierde Que se me puede perder No lo encuentro más Es un niño ¿Un niño? No es un niño Es un niño Mira, primero que me lo pongo aquí Cuando estoy en la discoteca Me paran un montón de Los guardas que están aquí En la discoteca Los gorilas estos Me paran y me dicen ¡Eh, eh, eh! Y empiezo a levantar la capucha Pensando que voy con un niño A la fiesta Y cuando la ven Que es Miguel Lo hacían así Me pararon como cinco veces A la fiesta Pensando que estaba yo Con un niño a la fiesta Y me lo puse aquí Para no perderlo Porque en medio de todo el mundo Se me pierde Y no lo encuentro más Para no perderlo Porque yo quería agarrarle la mano Y a mí no me agarras la mano Cabrón Y a todas las niñas así Te vas a perder aquí Y no vas a saber llegar ¿Pero cómo le vas a dar la mano Miguelito? ¿Cuánto mires tú? 1,93 ¿Y cuánto mide Miguelito? 1,9 Sí No mide cincuenta y pico centímetros No, 1,9 1,9 Imagínate si me pierde No lo encuentro Por eso le dije Hermano, ven Te pones encima Y caminamos Y ahí Así fue como un muñeco Fue muy divertido Igual sería bueno Invitarle a una fiesta electrónica Para hacer el momento Ahora cuando vayamos a la casa Vamos a incitarlo Para que no lo hagas No, vamos a ir a la casa Y ya le dije ¿Cómo lo pasaron? ¿Puedes preguntarle también? ¿Cómo lo pasaron? ¿En la fiesta? Increíble Increíble Pero sí Estuvimos siempre con el miedo Vámonos ya Vámonos ya Él me decía Vámonos Yo le decía No, 20 minutos más Vámonos, vámonos No, espérate 15 Y al final estuvimos Y al final estuvimos Tres horas y media A la fiesta Nada ¿Pero qué pasa? Yo me hubiera quedado Si yo hubiera ido Me quedaba hasta el otro día Y ahí no hubieran echado a todo Yo no me voy Y usted no sabe Ya mucho Eso ya era mucho No, pues si nos vamos a escapar Nos vamos como que Y nosotros te ingelos Pensando que íbamos a volver Y no se habían dado cuenta Que no habíamos ido La producción El albano Con rencito En la puerta de la discoteca Fueron a buscarlo Si yo los acusé después Me dio pena la verdad Porque Estamos más asustados Ellos que nosotros Que a lo mejor Los volaban también A los productores Claro ¿Pensaste en algún momento Renunciar en el reality? No ¿Qué? No juegas ¿Estás loca? Después de todo lo que hice Y lo que me costó Renunciar No ¿No? No, 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 no ¿Te castigaron dinero Es verdad eso? Sí Me multaron Me multaron feo ¿Estás soltero? Y a Miguelito también Sí, soltero Muy soltero Muy ¿Por qué dices muy? Porque muy Porque es muy soltero Estoy más soltero que nunca Y dispuesto a conocer A quien sea Ah, mira ¿Cómo tiene que ser la chica Que te guste? ¿Cómo qué? ¿Cómo tiene que ser la chica? Simpática Que me cae de risa con ella Y que sea independiente Que me gustan las caladuras Con ambiciones Que esté buena, obviamente No vamos a decir Obviamente El físico también Pero que esté acompañado de eso Ok ¿Mayor o menor? Morena, rubia ¿Te gustan? ¿Colorina? Me suelen gustar más rubia En verdad Pero no, en verdad me gusta de todo Me gusta de todo Tengo un gusto muy variado Con las chicas ¿Te enamoraste en el reality? No ¿Tú mejor compañero en el reality? ¿Compañero? Arturo ¿Arturo? Sí Arturo, Nico también después Porque luego me quedé solo con Nico ¿Sí? Junior también fue Junior también Es que son ellos tres, en verdad Son ellos tres Sí Nico, Arturo y Junior Por supuesto Con Junior fue desde el principio hasta el final ¿Y te sigues juntando con Junior? Sí Me fui a la fiesta con él la semana pasada Muy bien ¿Lo peor que estar dentro de un encierro? Lo peor de estar dentro de un encierro No poder hablar con tus seres queridos La falta de alimentación Porque soy una persona muy disciplinada Y me gusta llevar mis dietas y mis comidas Es muy importante para mí Y no pude hacer nada de eso Y el descanso también es muy importante para mí Cosa que no descansé nunca bien Pero puedo decir Que gracias a ti Descansé mucho mejor De lo que podía haber descansado Porque me Admito que La pegaste con lo de la cama ¡Ay! La cama que hice, viste La camita esa que te fabricaste ahí Y luego la empecé a hacer yo Y la verdad que dormí mucho mejor en el reality Gracias a tu invento A mi invento, muy bien ¿Hubo sexo en el reality? Sí Si tuvieras que elegir a tres personas Del reality Que estuvimos juntos ¿Con quién diría A otro reality Que tú las llevís? ¿A otro reality? Sí ¿Contigo? ¿Con Junior? No voy Te descarto entonces Vale ¿Con Junior? ¿Con Nico? ¿Y con Warren? Listo ¿A Arturo no? Porque se la va a pasar durmiendo Sí, no Y... No, Junior ya me cae bien Si no me cae mal ahora Terminamos... Siete puta madre Lo que tiene es sus arranques nada más Y ustedes chocaron Pero es muy buen pibe Sí, coño No me puedo dar esa cara Voy a bajar que sí, no más ¿Ok? Es el trastornado Pero sí Hay que saber entenderlo Pero es muy buena persona Pero bueno No vamos a hacer ni un comentario Está bien Si tú crees que era una isla ¿Quién llevarías? ¿Para hacer qué? ¿Para pasar hambre o para pasarlo bien? Para pasarlo bien Ah, bueno Pensé que era una isla... Para pasarlo bien con todos DJ, música, fiesta... Como si me... Si vamos a Canarias ¿A quién me gustaría llevar? ¿Mmm? No sé Depende de hombre o mujer ¿Qué? Eliges tú ¿Por qué querés que a Gallo Si es tú? Pero es tu respuesta No es mía Las mismas personas Que te dije antes, ¿verdad? Ya vamos Pero es muy lejos Canarias son como 16 horas, 17 horas ¿Y a dónde querés ir entonces? ¿A la Malvinas? No Pero está bien ¿Mayor vergüenza que has pasado? ¿En el reality? Onde sea ¿Qué? Qué fuerte No, pero no va a decir eso Que dijiste en el... En el Adán cuando estábamos No, está... ¿Qué? Ah, te vas a morir Ah, no, no, no Eso no me da vergüenza Eso es una... No, pero no, no, no Bueno, me pillaron una de mis padres Masturbándome Me dio mucha vergüenza Me dio mucha vergüenza ¿Qué pasó? ¿Tu papá o tu mamá? Los dos ¿Y qué teníais? Muy fuerte ¿Erais chico? 12, 14, 15 13 a lo mejor ¿Y te pillaron? ¿Y qué hiciste? Te lo acuento Te vas a caer a risas No van a ver esto Se van a mirar de risa también Así que ya fue Ya estamos mayorcito Nada, resulta que mis padres se iban Hubo una época Que se empezaron a ir al cine Todos los viernes Creo que era al cine Al cine Iban al cine El tío Iban No sé A lo mejor me decían Al cine se iban a otra parte Pero bueno Me decían que se iban al cine Y entonces llegaba viernes Y dije guau Me quedo solo en casa Y estaba el ordenador De la habitación de mi hermano Y ahí en el ordenador Lo típico que hacíamos todos Indagar y meternos ahí En páginas En el computador Sí, en páginas pornos Sí Y me metí Bueno y ahí empecé yo a disfrutar Dije Bueno mis padres De aquí a aquí vienen Dentro de dos horas Ah pensé que te iban a sacar la ropa aquí No, no, no Dije No, no, no Dije bueno Estos no llegan hasta dentro de dos horas Me pongo cómodo Me saco todo Y tranquilo Me acuerdo que era el mouse El teclado El ordenador antiguo Este cuadrado ¿Ya? Y me pongo ahí a mirar A disfrutar Te tapo tú todo Sí, todo, todo No te voy a decir En qué categoría estaba Y entonces Y justo Y justo A la media hora Vinieron súper temprano A la media hora tía Escucho la llave Una llave así larga Entrando a la puerta Hago así Me quedo como en shock Y justo encima La habitación de mi hermano Está pegada a la entrada No No me da tiempo Ni de ponerme los pantalones No me da tiempo Ni de quitar las páginas Porque estaba como Como en 10 ventanas 10 ventanas diferentes Tenía 10 vídeos a la vez Puestos 10 vídeos La digo Categoría anal Estaba Y digo Joder Y me empiezo Empiezo a salir ahí No me dio tiempo Y voy corriendo a la puerta Y cuando voy corriendo a la puerta La cierro Y mi padre empieza a abrir ¿Qué hace? Me empieza a decir Y yo empiezo a cerrar Y digo nada Empiezo a cerrar Y yo empiezo a abrir Y se suma mi madre también Los dos contra mí Y me ganaron por fuerza Me ganaron por fuerza Y me quedo así ya Mira así el ordenador Me mira a mí Y se va Se va Y mi madre empieza a gritar Y mi padre empieza a callar a mi madre Cállate Isa Cállate Porque empieza a discutir A callar a mi madre Como que joder Pobre niño La está pasando mal Y mi madre todavía puteando Y yo ahí cerré Cerré Empiezo a cerrar todo Y salí con una cara de culo Increíble Me fui a dormir ahí Eran como las ocho de la noche Cara de culo Sí No, fatal Me desfiguré Me dio mucha vergüenza Me dio mucha vergüenza Ahí mi padre abrió La niñita ahí Gritando Y yo ahí así Qué vergüenza Mucha vergüenza ¿Y lo volviste a hacer? Sí, claro Más que nunca No, pero sí Estuvo un tiempo sin usar el ordenador Eso sí, verdad Ay, qué vergüenza Era un niño de tercer año Yo creo que todos lo hacíamos Ustedes también Se están riendo Pero otra cosa Que la hayan pillado No, a mí me pillaron Muy bompo ¿Buscas ganar Y divertirte de forma confiable? Juegaenlinea.net Es el lugar para ti Puedes jugar con deportes Casino Póquer Maquinitas Y juegos virtuales Gana y retira tu dinero 100% seguro Juegaenlinea.net El lugar más seguro Para divertirse Placer culpable ¿Cómo? Placer culpable ¿Placer culpable? Sí ¿A qué te refieres? ¿Qué te gusta harto Y que lo comí Y no quería hacer? O sea, es como ¿Cómo se dice? Es como por ejemplo Hay gente que era papá frita Es un placer Comerlo y es culpable Porque engorda Una pizza Ah, pero Comí pizza N Es un placer culpable ¿No? Sí ¿Puedes comer una pizza entera? Sí Pido dos siempre ¿Pero por qué tanto? Porque me quedo con hambre Y ya que la cago Me gusta cagarla fuerte ese día Ah, muy bien Y se pensaba otra cosa Como que iba al baño Hacer otra cosa No, no, no ¿Tienes un Instagram o tienes dos? Tengo dos ¿Uno para qué? Uno Porque una cuenta secundaria Que una vez me la inhabilitaron ¿Y con ese tú sapeas a la gente? No, porque en los dos tengo En una tengo medio millón Y tengo un montón de amigos ahí Ah Sí Porque Esa cuenta es la primera que tuve Me la inhabilitaron Y tuve que hacerme la nueva Y empecé a usar la nueva Con la que subí ahora Con la que tengo alto público ¿Ya? Y después de dos años Un hacker me ayudó a recuperarla Entonces me quedaron dos cuentas ¿Te han llegado mensajes cochinos? Montones ¿Y los abrí? Sí, claro ¿Y los veí? A ti no te han llegado mensajes cochinos Y por inercia ya lo acabas de ver ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿A ti te han tenido que Ofrecer de todo también Igual que a mí? No Ah, no No te mandan mensajes cochinos Te lo juro Seguro que los hombres no te hablan Ni te mandan fotos de pollas Ni nada ¿Seguro? ¿A quién no? ¿Me llegan fotos de penes? No Le tienen que hablar Millones de personas Le tienen que hablar Te lo juro por Dios Que nunca me ha llegado Una foto de un pene ¿Me pueden mandar fotos? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Te lo juro por Dios Te lo juro Es increíble A mí me ofrecen de todo ¿Pero qué es todo? ¿Te ofreció plata? También ¿Cuánto? No me acuerdo Pero yo he tenido Lifan Pero... Y en Lifan fue lo peor ¿Cuál es? No me acuerdo Pero hablaban de todo Y me querían ofrecer de todo Para hacer cosas que no quise nunca Ni iba a hacer Pero si me han ofrecido A ti te lo he ofrecido también Una chica como tú No lo han ofrecido No me jodas ¿Que naciste ayer o qué? Pero me encantaría Que me ofrecieran Pero no me han ofrecido Recién no estaba la con Y aquí una chiquilla La que ganó el Real Bueno, yo no me lo creo Siguiente pregunta No me lo creo Pásale mi Instagram Te tienen que hablar Un montón de personas La sigue en medio mundo ¿Dónde miro esa cuestión? Para que veas Y qué porfiado Yo también me pongo a buscar ahora Y no tengo nada Son mensajes súper antiguos Mándenme por favor Para empezar a mirar Porque no tengo nada Por favor Me tienen miedo ¿Entiendes? La gente me tiene miedo No me manda cosas Joder Mándele por favor Pero así ¿Qué es lo más cochino Que te ha llegado? Ya te va a llegar Después de un mensaje mío ¡Otraba! ¡Epa! Que lo voy a rendir ¿Eh? ¿Qué es lo más qué? Que es lo más cochino Te puse ¿Te han abrecido Plata por Sexo? Me dijiste que sí ¿Has tenido una app de citas? ¿Has metido En esa cuestión de citas? Sí, claro ¿Y te funciona? Tinder y eso ¿Sí? Sí, claro ¿Y te funciona? Sí, por supuesto Y he quedado con chicas Muy bonitas Sí Sí, me he llevado Buenas experiencias ahí A mí me daría miedo Yo tuve uno Esto me hicieron Y no me pasó nada A mí no A mí me da igual ¿Has tenido alguna mala cita? De hecho ahora que estoy soltero Estoy dentro ¿Cómo estás dentro? ¿Qué? Bueno, estoy en la aplicación Ah La tenía cerrada Y la he vuelto a abrir Ahora que estoy soltero ¿Y cuál es? Tinder Ah, es Tinder Y Bomber también ¿Bomber? Es como Tinder ¿Y se supone que te buscamos Y te podemos encontrar? O sea, es como Las chicas miran Y ven mis fotos Pueden decir que no O sí O puedes hacer match Ah, es match ¿Y ella ha hecho match acá en Santiago? Sí, montones ¿Y te han gustado las chicas? Sí, de todo Hay chicas muy bonitas aquí en Chile Me han sorprendido Sí De hecho se lo he dicho a Walter un montón Que me ha sorprendido Para bien Pero mírame, po O sea, que tú estás Ella quiere estar siempre en todo Siempre En todo Te hablo en general Desde que empecé aquí en Chile Las mujeres estamos muy guapas Muy guapas Y los hombres también Están guapos en Chile también No sé ¿Cómo se sale de una mala cita? ¿Has tenido mala cita? Sí ¿Y cómo le dices? ¿Le dices que me están llamando? ¿Me tengo que ir? ¿O se termina la cita? ¿No te quiero ver más? Yo la verdad que he sido Me gusta ser sincero Y yo he sido muy sincero ¿Qué le voy a decir? O sea, si la ves Mira, que aquí no hay feeling La verdad Y creo que esto no va a ninguna parte Se lo he dicho así Para cortarla rápido Porque es verdad Porque a lo mejor llega Está con el móvil Me parece una falta de respeto Yo estoy contigo Quedas conmigo Y yo estoy con el móvil ¿A ti qué te parece eso? Y que lo cojo cada dos por tres Ay, perdona Ay, perdona ¿Me perdona cinco veces? Y le digo Mira, ya, déjalo O no tienes tema de conversación ¿Entiendes? Ay, pero tan pesado Yo te digo Ándate ¿Tú entonces? No, porque tú estás en mi casa ¿Sabes? El güey le invita a la casa Sí, a ver Invítala a comer Mira, no A ver Te digo ¿Cómo soy yo realmente? Si la chica me gusta mucho No, no lo voy a decir Porque después De la que le pidas Ir a mi casa No No te digo Pero sí No, no lo digas No lo digo Pero eso Eso Que me gusta ser claro Mira que aquí no No hay tema de conversación ¿Cómo sería tu? Si alguien te invita Por ejemplo Si te invitara a comer yo ¿Qué te gustaría? ¿A dónde me gusta Una cita ¿Qué te gusta? Un lugar de carnes Un buen vinito Tiene que ser ¿Tenemos uno pendiente? ¡Epa! De hecho una apuesta mía La he perdido conmigo También en el reality Y yo creo que he perdido Una apuesta también ¿De algo? No me acuerdo Vamos uno a uno Entonces Pero así Te voy a invitar ¿Y igual te iba a invitar? Ella me dice El restaurante Y ahí vamos Porque yo no lo conozco Trato hecho Te dijo que igual te iba a invitar Si ganaba o no ganaba ¿Quién? ¿Fabio? ¿Fabio? ¿Sí, pues? ¿Tú me dijiste eso? Sí, sí, lo dije Yo soy un hombre de palabra Sí, sí Fue lo primero que me dijo Que iba a cumplir Yo no soy un hombre de palabra Lo poco que hemos conocido Entre el reality Fuera broma Sí, encuentro que era una persona Mira Voy a decir Tres cosas tuya Que hoy día pensé A ver Pero ya dejando el show Y la tontería de la... Hablando serio Porque habla de todo Habla en broma Y a veces no sé Si me está hablando en broma O me está hablando en serio No, encuentro que eres una persona Que no eres mentirosa Y eso me agrada mucho Es ser o mentiroso Me encanta la gente Que lleva su idea Porque bueno ¿Qué? Lleva de su idea Quiere eso Y va a hacer eso Y eso me parece perfecto Y lo otro que tiene un sentido del humor Que recién ahora lo estoy descubriendo Recién Joder Está tarde Está tarde tú, ¿eh? Recién Cuatro meses encerrado en una casa Y recién se está dando cuenta Bueno, pero está bien Está bien Pero sí, tiene un sentido Pero sí, es verdad Tiene un sentido Ah, y lo otro que es muy positivo Y eso me agrada mucho Sí, muy positivo Sí ¿O no? Sí, 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 sí Ah, sí Muy bien Igual, ya, pero que eso es como la base ¿Cómo la base? Sí, pues cosa que lo miren y es mí, no, po O no ¿Y qué tiene la PAME? No es necesario porque esta no es mi entrevista Bueno, igual, igual no voy a responder No Lo que tiene la PAME es que Tiene un buen sentido el humor Es payasa, graciosa Veo que es una mujer ambiciosa Como me gusta Sí, yo le digo payaso Como yo soy payaso también No le digo nada más sentido Es una mujer ambiciosa Y he visto también que es una mujer Que ha ayudado a muchas personas en el programa Cuando a lo mejor ni No tenía por qué hacerlo Y lo ha hecho Y a mí eso dice mucho a alguien A la que le va muy bien Porque hay gente que le va muy bien Y son muy sobrados con las personas Y he visto que tú Te has portado muy bien con muchos de ahí Que han empezado Y no los conocían ni en su casa Y tú has sido muy bueno con ellos Es la verdad, coño El beso El beso El beso El beso Un beso como de padre En la frente Es verdad, coño Es que tú mereces un beso ¡Oh! Ahí está Se lo merece, hombre Se lo merece Bueno, este no es reality Se lo merece Se lo merece Esta es la vida real Y se lo merece Sí, pero esta... Y aunque no se lo merezca También se lo merece Ya, bueno A ver, a ver, a ver Ya comportémonos Por favor Garabato favorito Garabato... Palabrota Una palabra... Sí Una grosería Gilipollas ¿Gilipollas es un garabato? En España sí Pero ¿qué es como qué? Como... Estúpido, tarado Gilipollas Ah, ya como ahuevonao En Chile es como ahuevonao Cabrón, también No Bueno, en España sí Yo no sé qué tan fuerte puede llegar a ser aquí Pero en España le dice a alguien Gilipollas por la calle Te puede dar un tortazo Ya, esta me gusta Dime una palabra Que yo no sepa Una palabra que tú no sepas Sí Obtuso Cualquier palabra con lo ignorante que soy ¿Qué obtuso? Ángulo obtuso ¿Pero qué? ¿Estamos hablando de matemática, física? No, obtuso Como ignorante Ah, pero me está diciendo a mí No, me dijiste una palabra Que a lo mejor pienses que no la conoces Te la digo Ah, ok Estaba hablando de palabrotas Pero obtuso no es como porfiado Dice que no comprende las cosas por facilidad ¿Ves? Estúpido Estúpida Estúpida No, no te lo he dicho a ti Me has dicho una palabra que crees que a lo mejor no conozcas Yo te dije eso por decir ¿Están sin fiel? Eh, sí Creo, sí Aunque lo negaron, pero yo creo que sí Ah ¿Tú has sin fiel? Sí ¿Has perdonado? ¿Un infiel ya? ¿Lo más loco que te hicieron por amor? No, que tú hiciste por amor ¿Qué hay hecho? No sé, no me parece algo loco eso No sé, organizar un viaje bonito Con muchas excursiones Y buenos hoteles Sin que ella sepa Ay, pero eso es lindo ¿Por qué hiciste el panorama todo? Por eso es algo loco No sé qué quiere que te diga Que me tatúe Es un hombre, ¿no? Eso me parece como, no sé No sé, no se me ocurre Pero soy muy detallista Y con las personas que realmente Quiero y me comprometo Muy bien Mejor carrete ¿Mejor fiesta? Sí Sensation White en Barcelona Toma, qué nivel Cuando tenía 18 años Ah, chico Pero fue tu mujer, ¿tomaste ahí? Fue mi primera, sí Primera vez con él Ah, ya No vamos a entrar en ellas Peor caña No, porque yo no bebía nunca Ay, ¿tomaste ahí? Sí Es que tú no tomás Y tú tomabas el vino ¿Por qué te vas a poner por llorar y reírte? No, no, no Yo no lloro porque tomo vino ¿Y por qué te doy? Yo cuando estaba con la garota Bebíamos vino casi todas las noches Y yo no lloraba Jamás Lo que en el... Vienes muy sensible entonces No, lo que se ponían a hablar temas delicados De alguien que falleció Alguien que estaba mal Y entonces me, no sé Entre el vinito y la tontería Me emocionaba Pero yo no lloro por el vino Otra vez ¿Te quieres sentar tú aquí A contestar las preguntas? No jodas Dice Lo que pasa es que rápido Se le sube el alcohol ¿Pero por qué te hablas así? Walter O sea, Walter Te estás pasando Te voy a dar una patada No, pero... Eso sí es verdad Yo es que como no bebo nunca Cuando bebo Me llega más que a otras personas Porque no estoy acostumbrado al alcohol Eso es verdad Muy bien ¿Te has arrepentido salir con alguien? No No O sea, he tenido Citas pésimas Pero me cago de risa hoy en día Cuando me acuerdo Así que no me arrepiento ¿Pero qué es pésima? No sé Momentos muy raros Que han pasado O locos Pero no No cambiaría nada Son experiencias Hay que tener cosas buenas y malas en la vida En tres palabras ¿Cómo te defines? ¿En tres palabras? Sí Increíblemente guapo Pues sería un imbécil No, no, no Eso por no No, no En tres palabras Sincero Aventurero Ya Y ambicioso Muy bien ¿Qué te falta? Ser rico ¿Has usado juguetes sexuales? Porque tengo salud Gracias a Dios Y mi padre y toda mi familia está bien Que es lo primero Y ahora lo que me falta es eso No es necesario decirlo todo ¿Para qué lo arregla ahí? No sé No, no lo arreglo La verdad Ok ¿Película favorita? Y tiene extraterrestre Eté, hueón, no etí ¿Y ti? ¿Ete? ¿Es eté o etí? ¿Y ti? ¿Y cómo se escribe? Eté, pues ¿Entonces cómo se dice? Eté Sí, o retorno al futuro Ese Sí Nunca hizo eso Ya te lo dije la... ¿Hizo esa hueón o no mi amigo Max? No Es con el corazón ¿Sí o no? Y con lo... Bueno, tú eres el único que no lo vio ¿Sí? Sí Sí, pues así No, no silba No silba No silba ¿Y cuál es ese entonces? Ella está hablando de otra película ¿Cuál película estoy viviendo yo? No sé, pero estás hablando de otra Siempre te lo dije No voy a buscar Soy fanático Muy raro O retorno al futuro Me gustan mucho las películas de los 80 y 90 Volver al futuro Volver al futuro Esa Ah, bueno Es que en España es Regreso al futuro Es que les cambiamos todos Y a veces se las cambian a ustedes también ¿Qué te calienta? ¿Qué me calienta? Sí No sé, muchas cosas ¿Pero qué, pues? Me calienta a lo mejor, no sé Las cosas inesperadas por sorpresa Que no las veo venir ¿Entiendes? No No sé, te pongo un ejemplo Por ejemplo, ahora estamos tú y yo aquí Y yo sé que vengo a una cita A una... ¿Una cita? A una reunión Por ejemplo, sé que vengo aquí a una reunión de trabajo Y de repente sale otra cosa más Me calienta eso Algo que sé que no pensé nunca ¿Y por qué te va a molestar eso? De hecho, que me moleste Ah, que me calienta Te refieres a que mal Pensé que me decías algo sexual Me hace las preguntas mal Me dice, en España que te calienta Pensé que me estás hablando sexualmente Que me gusta Ah, bueno Ah, qué me hace enojar, enfadar Joder Dime mejor la pregunta, tía Yo iba hablando de cualquier huevada Pero me lo hiciste otra cosa ¿Qué me calientan las mentiras? No, es mi igual La injusticia Sí ¿Lo mejor qué sabes hacer? Deporte ¿Has salido con alguien famoso Que nunca vas a decir su nombre? Sí ¿Te encuentras inteligente? Para lo que me conviene, sí ¿Cómo lo sabes? Porque lo que me conviene Es increíblemente inteligente Siempre me lo han dicho, la verdad ¿Recuerdas tu primer beso? Sí ¿Cuántas personas besaste en el reality? Dale ¿Las nombro? Obvio Eh, dale Fran ¡A la Eva! ¡20 besos, maldito! Ahí me llevé tres cachetadas tuyas Dos En la fiesta Pero estuvo muy lindo Sí, 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 fue buena Fue buena, fue buena La mejor fiesta que tuvimos Sí, aparte no habíamos muy vino Sí, es verdad La Eva La Fran A Simón Simón A Simón Si es por pico, sí Sí, Simón Simón, Botota Botota también La Pame La Nicole La Garotti, obviamente Sí Que era mi novia La Fran La Fran ya la dijimos ¿Qué era el hijo? La Angélica La Angélica Sí Muy bon, llevamos ocho La Angélica vino haciendo Como que vio una situación En la que me vencí con la Fran Y ella lo empezó a contar Y me atacó Y me dio un beso de repente Eso no me lo esperaba Pero me gustó Porque no me lo esperaba Muy bien Eso me calienta Te calienta Ok, te caliento a la Angélica Muy bien No, no me calentó Me calentó la situación ¿Entiendes? Sí No, no No me calentó esa situación Pero me gustan esos momentos Ah, güey Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho A esta gente creo Sí ¡Ocho! Ah, bueno, si es por pico A la Dani creo que fue A la Dani Cuando me pinté los labios Sí, a la Dani Algo de Ite Huevón ¿Qué manera de eso? Desubicado ¿Ya está? Sí, ¿qué más quería? La vaca Esta falta de la vaca y a Junior Ahí está, ocho personas Sí ¿Nicol Block o Fran? Nicole ¿Y por qué lo hice así como con pena? No, no, no Estaba pensando Nicole ¿Para qué? ¿Quién prefiere nomás? Eso te dije No me lo recuerdo ¿Para ser qué? De recuerdo en la reality Con Nicole compartí más Bueno, hablé mucho más La verdad Con Fran fueron pocas conversaciones Y coqueteo ¿Lo que más te gusta de ti? Mi sinceridad ¿Lo que menos te gusta? Que soy un poco terco ¿Un poco? Sí Me falta escuchar más Sí Atributo No, es igual ¿Escucháis? Sí, bueno A ver Al último tiempo Está ahí como Viola ¿Sí? Sí Mejor atributo físico Mejor Lo que más me gusta de mi cuerpo Sí Mi pierna Comida favorita Ahora no Porque salí de Tierra Brava Distrito también Camino Deja te liciar ¿Mejor qué? ¿Conmía favorita? Sí Ñoquis ¿Personaje favorito hoy? ¿De ficción? Sí Arnold Schwarzenegger ¿Trago favorito? No sé Porque me parece un todo igual Un vino ¿Qué no tomáis? Vino Vino tinto ¿Con qué canción te has pegado hoy día? ¿Con qué canción? ¿Sí? ¿Qué escucháis? Me gusta mucho el pop de los 80 y 90 ¿Sueño que quieres cumplir? Ser millonario Última vez que mentiste Ahora No sé Última vez que mentí No sé No he mentido con nada Ok Si ganaras un palo verde Un millón Es muy poco Ya se está haciendo un poco Porque la plata se está yendo muy rápido No Vamos a ponerle dos aquí ¿Dos millones de dólares? Dos palos Sí ¿Qué es lo primero que harías? ¿Qué es lo primero que harías? Sí Pues invertir en algunas propiedades Y no sé Mirarme luego algún gustito que me quiera pegar Si tuvieras que hacer un trío Uf Con gente del reality Con gente del reality ¿Con gente del reality? Sí ¿Con quién sería? Contigo y con Y con Nicola A ver cómo se lleva Sí 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 Puede ser ¿Cómo te ves en 10 años? Exitoso Lo más raro que te has comido Lo más raro Lo más raro que me he comido ¿De comida o...? ¿De comida o de persona? Pero huevón De comida ¿Cómo una persona va a ser rara? Es que no sé Como son muchas preguntas Media subidas de tono tuya Pienso que vas por ahí siempre No, jamás Jamás Lo más raro que me he comido Sí No sé Porque yo soy muy raro para comer Y tú viste que yo cualquier cosa no como No viste que he pasado hambre Un montón de veces Ya, pero ¿qué es lo más raro? No sé ¿Comiste un gusano? No sé Una llama Una llama en Perú ¿Te acuerdas? ¿Cómo llama? Una llama La llama El animal típico de Perú Ay, sí, sí, sí ¿Y comiste? ¿Y qué es? ¿Y la carne? Pedí Pedí carne de vaca La empecé a probar Y no me gustó Le dije ¿Qué carne es esta, hermano? Porque se veía hasta rosa Y cuando llamamos a la camarera Me dijo que era carne de llama No, qué asco ¿Es dura? No, no, era blandita Pero no me gustó Ok Querida people Juega en línea El lugar más seguro para divertirse Ya está disponible en nuestro Android Descárgalo directamente En juegalinia.a Ahí yo estoy jugando Así que después Yo le voy a pasar todos los datos Con mi amigo Lonto Se pone obviamente con Hoy te ayudaría a ir tú meterte Ahora a jugar en línea Sí, ¿a qué esperas? Debería ser rostro Sí ¿En Perú cuántos millones De seguidores tienes? Tres millones Tres millones me ganó el hueón Así que ya no sabes A jugar en línea Te vamos a meter con Lonto Sí Sería un buen rostro Me había hablado Lonto de eso ¿En serio? Sobre eso, sí Me dijo que iban a contactar conmigo Ayer el hueón jugó Hasta como las No, hasta las once de la mañana Me mandó un mensaje Ahora, que recencia 2024 horas Qué loco ¿Qué prefieres? Dice así ¿Estás atento? Sí Silencio o ruido Sí ¿De qué? Silencio o ruido Ah, no sé Depende de la situación Silencio, ruido a veces Solo tienes que decir Silencio o ruido Puedes decir una cosa, ¿ya? O si no vamos a discutir Silencio Me callé, la imbécil Dale ¿Volar o ser invisible? Uf Uf, huevón Volar ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Playa o campo? Playa siempre ¿Reguetón o electrónica? Electrónica siempre ¿Dulce o salado? Salado Día noche Día siempre Llamada o Whatsapp Whatsapp Instagram o TikTok Instagram siempre Cantar o bailar ¿Bailar? Cantas No, no cantas ¿Y tan mal o sí? No No sé ¿Película de la casa o cine? Película en casa Ok ¿Y esta? No, si no me hablís tanto Es rápido Vale Vale Listo Y esta te voy a decir solo una palabra Y tenís que decírmelo rapidito Lo que se te ocurra en la cabeza ¿Ya? Venga No jodas Amor No estoy entendiendo de qué mierda me estás hablando Te lo juro Tienes que decir Si yo te digo no sé Por ejemplo digo baño Hay gente que me dice caca Vale Pipi Venga va Hasta lo que se te ocurra Entendí ¿Quieres que lo hagamos de nuevo? Venga Si quieres O si te gustó como quedó O así medio tonto No No te digas Da igual Voy y sigo Reality Televisión Carrete Fiesta La leyenda Dormilón Mateucci Mucha pelota Alcohol Borracho Miguelito Zorro Sexo Siempre Televisión También Orgasmo Me encanta Jonathan Eh Descuidado que lo voy a decir No, no, no Eh Likwil ¡Likwil! ¡Likwil! No sé Modelo Fren Dúrraga Eh Olifán Nico Blok Eh Escritura Más cabezón Pizero Tiene una pizzería joder Sí Pero como lo que le decís tú con Lonton Que nunca ¿Cómo es? Ah yo le dije a Lonton Que Por Chile Por Chile Lonton me preguntaba Fabio ¿Qué piensas de Chile sobre mí? Y le digo hermano Lo que yo pienso es que Si tú Arturo Fueses Max El Pizero Y Max El Pizero Fuese la leyenda Seguiría con Max Y a él eso Lo dejó tocado Todo el reality Ah me faltó Mi país Chile Increíble ¿Te gustó? Mucho Mándale un beso A toda la people de Chile Que ella está ya acá Que lo va a pasar increíble Y todo eso Quiero mandarle un beso A toda la people de Chile Decirle que muchas gracias Por cómo me han Recibido Me ha sorprendido mucho Es muy bonito todo Y las chilenas también Están muy lindas Y muchas gracias A todas esas chicas Y personas Bueno en general Que me han apoyado Desde un principio Y aquí la Pamela Yo soy la número uno Toda una fiera Oye people Le queremos decir también Que estamos en el hotel ¿Te gusta el hotel? Me encanta el hotel Y me estoy quedando aquí Y la verdad que Venía para tres días Y ya voy una semana No me quiero ir Le mandamos un beso Gracias Adiós Un besito Que disfruten